liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la octava de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos reúne de nuevo el misterio del señor que resurge a la vida con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso bella imagen del dios invisible que ha querido habitar con nosotros cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 109 antífona maría maudalena y la otra maría fueron a ver al sepulcro aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría maudalena y la otra maría fueron a ver al sepulcro aleluya salmo 113 antífona vengan y vean el lugar donde habían puesto al señor aleluya cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan y vean el lugar donde habían puesto al señor aleluya cántico de apocalipsis antífona dijo jesús no teman vayan a decir a mis hermanos que vayan a que allí me verán aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo jesús no teman vayan a decir a mis hermanos que vayan a galilea que allí me verán aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 acercándose al señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por dios también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo en lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona este es el día en que actuó el señor sea él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya cántico evangélico antífona mientras estaba llorando junto al sepulcro vi a mi señor aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mientras estaba llorando junto al sepulcro vi a mi señor aleluya preces aclamemos alegres a cristo que después de ser sepultado en el seno de la tierra resucitó gloriosamente a vida nueva y digámosle confiados rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por los obispos los presbíteros y los diáconos que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por todos los fieles de la iglesia que combatan bien el combate de la fe y habiendo corrido hasta la meta alcancen la corona merecida rey de la gloria escúchanos tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla rey de la gloria escúchanos rey de la gloria escúchanos Tú, que al bajar al lugar de los muertos, abriste las puertas del abismo Recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino Rey de la gloria, escúchanos Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual Colma a tu pueblo de tus dones celestiales Para que alcance la perfecta libertad Y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias.